¿Está legal o no? ¿Es la forma? Sí, yo coincido con Marcela, hay formas y formas de despedir. A través de una carta no es la manera. Sobre todo cuando la carta no dice fuera, sino que dice te pedimos la renuncia. No es la manera, es la manera legal. El contrato dice eso. No, por eso que lo mejor, pero no que te llegue a la casa una carta. Lo mejor que hay que hacer es nunca dar tu dirección real, porque si no te llega la notificación, tú no eres sabido. Por tanto, cuando yo llego a mi casa y me dice el conserje, aquí están sus cartas, y yo, no se preocupe, a la basura, porque si no te notifican, tú no eres deudor, no tienes que pagar ni las cuotas de nada. Y si en algún momento te notifica el banco, lo mejor es tú vas, pides un préstamo. Y después te llegan los pasajeros. Ya, la estupidez. Te lo dan así, por ejemplo, 7 millones, y tú no pagas nunca. Y incluso puedes dar otro nombre. Pero mira la sustitución. Mira, tú te puedes conseguir un pasaporte. Juan Pablo, te puedes conseguir un pasaporte, y eso lo sabes bien tú. Pero no, no sé bien yo. Donde el peruano de Gran Avenida. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pides un préstamo, no te notifican, entonces tú puedes perfectamente no cancelarlo. En el caso de ella, de Andrea de la Casa, si ella no hubiese leído nunca, si nunca hubiese leído su carta de renuncia, nos estaría despedido y pudiera trabajar todos los días. Yo les voy a dar un dato al que le quede, al que le caiga, leer la carta. Al que le caiga esto, o el que le quede el ponche y se lo ponga. Las querellas también. Si te querellan y no te encuentran y no te notifican, no, no, no puede llegar a ningún martes. Si no hubiese sido querellado. Te dije, ¿viste? Porque vivo en una casa rodada. Claro, y tal señor fulano, si no te notifican personalmente, no pasa nada. Bueno, ahí me da un buen tips. ¿Viste? Al que le caiga el ponche. Un buen tips. Claro, Bencísica, ¿dónde estás viviendo? No le conteste. En el cosmos. Muy bien. Oiga. Se sabía. En la luna, se sabía. ¿Sí? ¿Felipe qué? ¿Qué pasó? Porque Francisca, ¿sabías que la NASA mañana te va a dar información relacionada contigo? ¿Sobre mí? Hoy en la tarde. ¿No será sobre ti, Felipe Abello? Porque aquí el más raro de todos eres tú, mi amor. ¿Y de qué se trata eso? Yo soy un ser humano y el público lo sabe. Un ser humano bien raro con lo demás. Adiós. Oiga, vamos. Soy un ser humano. Déjate. Lo van a volver. Lo voy a abducir. No, 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 no. Lo voy a abducir de nuevo. Y te va a gustar. ¿Qué le van a hacer? Soy un ser humano. ¿Cómo pueden pensar que yo voy a ser un ser humano? Megamente. ¿Eres un extraterrestre realmente? ¿Cómo? ¿Extraterrestre? Buena broma. ¿Por qué te pasó? Sí. Aló, nave. ¿Qué pasó? Un extraterrestre. Oye, ojo. ¿Por qué miráis ahí, Talú? Soy un ser humano. Ya va a empezar a venir. Es más, les pido que me examinen. Ya, va a empezar a venir. No. No, no, es que de verdad, por internet, varias personas han dicho que yo sería un alienígena, extraterrestre. Incluso aquí. Espera, me quiere poner en sus videos mañana. Le di una entrevista a Salfate el otro día. Pero no soy extraterrestre y les pediría que me examinen. Para que vean que soy un ser humano. Denle a la pancha que te examine como... No, por favor. ¿Por qué? Pero tú lo estás tocando. ¿Qué quieres que te examine? No, pero lo abrazo, porque igual mi pajarito lo quiero hacer. Examíneme. Los pómulos son cirugía plástica. Eso no es de... La nariz. Búsquenme el pituto donde me enciendo. Y me apagan. Sí. Ahí te encendí. Se está encendiendo. Ahí. ¿Qué pasó? Se apagó. La apagaste. Ya, lo voy a hacer que baile. Hago que baile. Muele la oreja, muele la oreja. Ya. No, más fuerte. Cuácatela. Ya, ahora. Ay, pancha. Ay. No, pancha el ojato durmiendo, despiértalo. Y ahí está. No, se quedaba muy despiértelo. Ya, muy mijito. Es el hombro, pancha el hombro, el hombro. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Cuál es el botón? Yo sé cuál es la mejor forma de pensar. Ah, sabía. ¿Viste? Ya. ¿Estamos bien? ¿Ven? ¿Necesitas algo? Soy un ser humano. Está bien. Soy un ser humano. Un ser humano. Hay alguien de este panel que es compañero tuyo que no es ser humano. Soy un ser humano. ¿Hay alguien que no es ser humano? Que no es ser humano. Soy un ser humano. Ay. Soy un ser humano. Vuelvo a la nave nodriza. ¡Ah! La misión ha concluido. Ya nos llevamos, Megamente, ya nos llevamos al de Corbatita. Se volvió uno de los nuestros, jefe. La misión ha concluido. Bien hecho, camarada. ¿Cuál era la misión? Bien hecho. ¿Cuál era la misión? El canal quedó plagado de los nuestros, abuelo. Esa era la idea. He sembrado los huevos, abuelo. ¿Qué? Llevémonos al de Corbatita. Me lo puedo llevar de souvenir, jefe, abuelo. Lléveselo nomás, él estará feliz. Voy a poner un huevo, abuelo. Incúbame, abuelo. ¡Ya! ¡Listo! Nos vamos a Canal 13. ¿Por qué? Ahora. ¿Por qué? A buscar a Jordi. Te equivocaste de canal. Él también era de los nuestros. Juan Pablo, no tengas miedo de mirarlo a él. No, no. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya quiero, no quiero! ¡Comenzaremos la invasión! ¡Abuelo! ¡Ataquemos! Ya. ¿Cómo? ¡Ataquemos! No entendí la... No entendí la... La orden, comandante. ¡Ataquemos! La madre nodriza, Juli. ¡Ataquemos! ¿Qué? 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 ¿Otro huevo, abuelo? ¿Qué? ¿Qué? Está ovulada. ¿Qué? ¿Cómo voy a estar ovulada? No, me retiro del sketch. Me retiro del sketch. A ver, les cuento un poquitito. No somos... Sí. Amigos de la NASA, de la Fuerza Aérea, no somos extraterrestres. Era una representación. Para el Festival de Viña. ¿Qué estábamos haciendo, Gany Mides? ¿Quién no lo tiene que copiar, este sketch? ¿A quién? ¿Es el mensajito? Juan Pablo González. ¿Eh? No queremos ver este sketch de alienígenas en tus basuras de programa. Eso, no lo queremos. No eres de los nuestros. Eres de otra galaxia. Espero instrucciones, abuelos. Ya. Vaya a su sitio. Siga con el programa. ¿Y Eduardo Fuentes qué le decimos? ¿A ese gordo copión? Oh, pero Ítalo, no sea así, pues. Él es de los nuestros, ¿o no? Sí. ¡Oh! Ya, ya. Ustedes que son terrícolas. Les quiero preguntar. Felipe, acéntate. ¿Quién es? Foli Camilo Haga. Ya, acéntate. Ya, ya, Felipe. Necesitamos información de ese terrícola. Ya, acentate. Se acabó. Se acabó. Esto es un personal. Aquí un personal. ¡Felipo Camilo! Felipe, basta. Felipe. Felipe. Saque el número. Ya, este es el personal. Me cuento un poco para aclarar que somos actores que simulábamos ser extraterrestres. ¿No es así? ¿Ganí Míguez? Ya. Así es. Muy bien. 428. Vamos. 423. Vamos a cambiar de tema. Bueno, nos vamos a Marlene Onibari, que está en problemas porque Roberto Dueñas anuncia querella criminal por calumnia, por imputar un delito a través de una entrevista de revista Caras. Tenemos un completo informe. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya, vamos a revisar el informe y luego le contamos porque ayer yo estuve con Marlene. Dee, mira, tenemos la noche.